¡Movimiento Naranja! ¡Movimiento Ciudadano! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Eh! ¡Eh! ¡Movimiento Naranja! ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? Es la mejor intro que han visto en todo YouTube, en serio. Aunque yo sé que los envidiosos me van a poner en los comentarios ¡Es la misma intro que una canción cambiada! ¡Guárez, no seas imbécil! No, los envidiosos obviamente van a decir eso, pero no les hagan caso, chicos. Porque es una intro que, en serio, me tardé mucho haciéndola. Y espero que, en serio, les guste. Así que, bueno, gente, como ven, estamos en el segundo episodio de Coches de GTA en la vida real. Y ustedes dirán, pero ¿cómo que segundo episodio, Guárez? Y yo ni siquiera vi que subieras el primero. ¿Cuándo lo subiste? ¿Acaso lo dejaste en privado? Y yo ni me di cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero, ¡explícame, Guárez! Y bueno, gente, y es de que esto lo recordarán más que nada los que son, en serio, veteranos del canal. Que cuando yo tenía apenas como 200, 300 suscriptores en ese entonces, yo subí un video al cual se titulaba Coches de GTA V en la vida real. Y, pues, en ese entonces, yo apenas mis videos llegaban a 50. O mucho, 100 visitas. Y recuerdo que este video superó las 30.000 visitas, 30.000 views. Y yo me quedé, en serio, me va a dar un paro cardíaco. No me lo puedo creer, señores. Llévenme al hospital, que no me lo puedo creer. Es que, en serio, fue una locura total. Así que, bueno, casi dos años después de haber subido ese primer episodio, les traigo la segunda parte. El cual no sé si les guste mucho, porque, pues, en ese entonces no era de que hoy yo fuera un experto en edición de videos, ni tanto así. Pero, bueno, espero que en serio les guste. Y vamos a poner una meta de 250 likes. 250 likes, así que denle like, compartan este video con tus amigos. Y recuerden también suscribirse al canal, que es totalmente gratis. Y suscribirte y activa la campanita de notificaciones, para que muy pronto lleguemos a los 20.000 suscriptores. Que recuerden que estamos haciendo un sorteo, una Xbox Live Gold de 12 meses. El cual tendrán el link del sorteo en la descripción. Así que, bueno, gente, tampoco olviden seguirme en mis redes sociales, las cuales estarán también los links directos aquí abajo en la descripción. Así que, bueno, gente, y si tú quieres que algún coche que a ti te gusta mucho aquí dentro del GTA aparezca en el siguiente episodio de esta serie, pues déjamelo saber en los comentarios. Y los más votados serán los que aparezcan en el siguiente video de coches de GTA en la vida real. Así que, bueno, sin más, ¡comenzamos! Y ahora empezamos con el primer vehículo, el cual es el Ubermatch SC1, que tiene un costo aquí en Legendary Motorsport dentro del GTA de 1.603.000 dólares. La verdad es un coche que, bueno, se puede denominar de alta gama, porque en sí está muy caro y está muy, pero que muy chido. Y tiene una velocidad bestial aquí dentro del juego. Así que, bueno, su coche que se le parece mucho o que se le asimila mucho en la vida real, el cual ya estuve investigando en varios foros, es el hermosísimo BMW M1 Homage, que, bueno, creo que es un coche conceptual, el cual no entendí mucho porque la página que lo estuve viendo ahí para hacer este video que estoy investigando, pues estaba en alemán y no sé nada de alemán. Así que yo me hago como que sí sé para hacerme listo aquí con ustedes. Pero es que, en serio, fíjense en los detalles de este vehículo dentro del GTA, como en el de la vida real, que es el BMW, que, en serio, lo que más se le parece a simple vista, pues es la parte del frente que tienen, como que esa parte del cofre salida. La verdad es que es una cosa hermosísima, tanto el coche en la vida real como el del GTA. Así que, bueno, aunque muchos me dijeron que también este coche es una combinación, creo que del Tempesta y del Reaper, algo así como que es una combinación de coches, mientras otros me decían, no, solamente es una base sobre este vehículo que es el BMW. Pero, bueno, la verdad es que yo no soy un experto en coches, así que no les sabría decir si se parece más a uno o se parece más a otro. Pero, bueno, ya ustedes ahí en los comentarios hagan sus debates siempre con respeto. Pero, bueno, ahorita a continuación vamos a proceder a ver la parte de atrás, el trasero de este vehículo, para que sí ustedes analicen también si se parece tanto en la parte de atrás como el vehículo de GTA, como el de la vida real que es este BMW, el cual yo siento que tal vez le da un aire que se parece, porque como ven en pantalla sí es un poquito, bueno, no un poquito, sí es muy, 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 pero que muy diferente al coche que tenemos aquí dentro de GTA. El cual, así que digas, pues sí, es muy diferente, sí, pero como que siento que tal vez le da un pequeño aire al coche que tenemos aquí en GTA. Y es de que yo pienso, no sé ustedes, yo opino de que este fue en el coche que se basaron los de Rockstar para poder hacer este vehículo, el cual yo es el que más le encuentro las similitudes tanto en el coche de GTA como en el de la vida real. Así que, bueno, recuerden de que todos estos videos que utilizaré en este video estarán los links directos de los videos originales aquí abajo en la descripción por si quieren pasar a checarlos y verlos más a detalle, ahí se los dejaré. Y una cosita más que se me pasó decirles es de que cuando mi conductor designado estaba grabando estos videoclips para el video que están viendo en pantalla, pues él estaba medio, uh, 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 medio happy, medio pachecón, así que por eso si ven que choca mucho o algo así es de que, pues, más que nada es por eso. Así que, bueno, continuamos. Y ahora el siguiente vehículo que tenemos es la camioneta Nightshark que como ven es de la sección de Warstock y es un vehículo de tipo militar, el cual tiene un costo de 1.245.000 dólares. Así que, bueno, vamos a analizar esta camioneta tanto en la vida real como dentro del juego aquí de GTA V Online. Así que, bueno, como ven en pantalla, pues es la típica camioneta la cual es una que, bueno, en lo personal es de mis favoritas aquí dentro del juego ya que su, pues, su estética es muy bonita. Pero, bueno, el coche que más se le asimila en la vida real es esta que ven en pantalla, la T98 Combat la cual cuenta con un modelo que, como ven en pantalla es como prácticamente totalmente igual a la que es aquí dentro del juego la Nightshark pero también cuenta con una variante de la cual es la Combat T98 Pickup que es la que están viendo en pantalla que yo sé que muchos me van a decir pero esa se parece más a la Insurgent Pickup o algo así pero es que no encontré un video de la, esta, como se llama, la T98 Combat en forma, como ven en pantalla, de que es una camioneta completa. Así que, bueno, ahí como vieron la imagen del principio ese es el modelo del cual se le parece lo más posible y es de que estoy seguro que muchos estarán de acuerdo conmigo cuando digo que en serio esta camioneta que me refiero a la Nightshark como la T98 Combat versión completa es prácticamente idéntica, en serio, es idéntica a la versión del juego aquí dentro de GTA 5 9 porque incluso estuve investigando un poquito acerca de este vehículo y es de los vehículos rusos obviamente tenía que ser ruso, ni modo que fuera de otro país es de los vehículos rusos militares más lujosos que hay en la actualidad ya que esta camioneta combina perfectamente los vehículos lujosos con los vehículos militares como por ejemplo hay cosas de un Rolls Royce que también cuenta esta hermosa camioneta así que, bueno, la verdad es que es algo bestial que incluso yo cuando vi esta camioneta en la vida real dije ah caray, pues aquí no le gustaría tener este hermosísimo vehículo ya que en serio, tú lo ves y dice holy shit, lo primero que se te viene a la mente es esta camioneta, la Nightshark del GTA es que en serio, es totalmente idéntica prácticamente así que bueno, ahí se las dejo para que la chequen porque en serio es una belleza y es de que pónganse a pensar si ustedes fueran de la mafia rusa o algo así pues este sería el vehículo perfecto ya que combina las armas, combina los lujos, combina de todo así que sería el vehículo perfecto para ti, es que en serio pero bueno, continuamos y ahora pasamos al siguiente vehículo el cual es el Grotti Visione de la categoría de Legendary Motorsport y tiene un costo final de 2.250.000 dólares que como saben, este vehículo no lleva mucho que salió se podría denominar un coche reciente pero bueno, el coche con el que lo vamos a comparar en la vida real este hermoso vehículo es el famosísimo Ferrari Cerri Concept que bueno, la verdad se pronuncia bien raro se escribe medio extraño, se los dejaré en pantalla como se describe su nombre pero bueno, como le dice su nombre es un coche conceptual es decir, nunca existió, nunca salió a la venta por eso mismo no les puedo traer pues un video porque no existió ya que en sí se quedó como una idea para Ferrari de que algún día se produjera más nunca se hizo y no sé por qué no sé qué razones fueron las que hicieron que Ferrari nunca lo produjera porque este concepto lleva casi 8 años de que se dio la idea más nunca se hizo pero aquí lo interesante además de eso que les acabo de comentar que en este vehículo del Ferrari Cerri fue en el que se basó Rockstar para poder crear el Grotti Visione sino que también este mismo coche el Ferrari Cerri Concept ha sido la base para poder crear otros coches aquí dentro del GTA como lo puede ser el Wagner y además hay muchos más los cuales tienen ciertas similitudes aquí dentro del juego en GTA en base a este vehículo el Ferrari Cerri que de hecho hay una lista que muchos me podrían decir no, es que también se parece a este el Ferrari Cerri aquí dentro del GTA y no sé, que a este, que a este, que a este pero el que más se le acerca es este mismo el Grotti Visione y es por eso mismo que lo pongo la comparación del Grotti Visione con este vehículo del Ferrari Cerri en este video pero si tú tienes alguna idea de otro vehículo que también piensas que se le parece a este vehículo del Grotti Visione dentro del GTA pues déjamelo saber en los comentarios para que así no nos quedemos con la duda así que bueno, continuamos y ahora el siguiente vehículo que tenemos es el Overflow Outarch que como saben aquí tenemos este vehículo que salió hace poquito en la sección de Legendary Motorsport con un costo de 1.955.000 dólares casi 2 millones redondeándolo que bueno ahora me preguntarán pero en qué coches se basaron para hacer este coche de la vida real así que bueno es que ni siquiera lo tengo que decir porque con que solo veas este coche sabes que se refieren al famosísimo y mítico coche Ferrari Enzo Ferrari o como se diga Enzo Ferrari o Ferrari Enzo no me importa pero es que es un mitiquísimo coche que desde que éramos pequeños veíamos esto en la tele de Top Gear o de no sé qué programa donde pasaran este tipo de coches así bonitos y tú te quedabas con cara de oh mira nomás y ya y te ponías a jugar con las Hot Wheels de este tipo de coches que en serio yo cuando vi este coche me dio una nostalgia increíble y es por eso mismo que lo pongo en este video porque yo desde que vi que Rockstar iba a sacar este hermoso coche aquí dentro del GTA fue como de me robó el corazón instantáneamente ya que en serio recordar esos viejos tiempos jugando a los Hot Wheels y con los primos con toda la familia pues era muy pues una cosa muy bonita ¿no? así que por eso mismo aquí se los traigo aunque yo sé que hay que analizar los detalles de que en sí este coche es prácticamente idéntico en la parte delantera del vehículo nada más porque pues si nos podemos analizar también la parte de atrás del vehículo o los costados pues ahí sí empiezan a cambiar un poquito los detalles ya que es prácticamente totalmente diferente a la parte de atrás del Enzo Ferrari a la del Overflow Outer pero eso no le quita que a mí me siga encantando este vehículo así que bueno ahí chico en los videos para que vean las similitudes que tienen uno con otro y tal y como les acabo de comentar que en cuanto a la parte trasera de estos vehículos son absolutamente distintos uno con otro yo lo que pienso es de que como lo hicieron al igual con el Ubermatch S1 o SC1 o no sé cómo se pronuncia bueno con el primer coche que vimos en este video que por la parte de adelante del vehículo en la parte delantera se basaron en el vehículo BMW M1 Homage y por la parte de atrás se basaron en otro vehículo el cual no sé cuál era pero bueno ahí ya saben que obviamente combinaron dos vehículos para producir lo que sería el Ubermatch SC1 y yo pienso que hicieron lo mismo aquí en este vehículo al hacer el Overflow Outer que dijeron vamos a poner la parte de enfrente al igual que el Enzo Ferrari pero la parte de atrás la hacemos combinando otro vehículo para hacer uno solo yo pienso que fue lo que hicieron los de Rockstar para poder crear este vehículo así que bueno ahí se los dejo para que chequen estos dos hermosos videos para que ahí vean sus comparaciones y digan no bueno si se parece o no así que bueno continuamos y ahora pasamos con el último vehículo de este video el cual es el segundo preferido para mi en cuanto a este video el cual es el TM-02 Kanhali que es un tanque de la sección de Warstock que salió hace poquito en el último DLC que tiene un costo de casi 3 millones de dólares la verdad es que yo se los recomiendo para los que aún están pensando en comprarse este tanque aquí dentro del GTA es de que lo que cuesta si lo vale totalmente en serio se los recomiendo y es de que bueno chicos aquí venimos a ver en qué se basa este hermosísimo tanque en la vida real y más ni menos que en el tanque PL-01 Concept como están viendo en pantalla y es un tanque de origen adivinen de qué país es origen este tanque y si adivinaron de origen ruso ni más ni menos que de origen ruso obviamente es que los rusos andan con todo últimamente que sacan absolutamente cualquier cosa con tecnología súper avanzada y es de que en serio este no es la excepción porque el tanque PL-01 Concept es de los tanques que se han creado hasta la fecha con mayor tecnología en cuanto se refiere en militares porque este cuenta como dicen una torreta modular eso se refiere a que puede dar un giro 360 con un cañón de smooth throw lo que se refiere de que puede disparar como ven aquí dentro cañones los cuales se despliegan al momento que se disparan es decir que pueden disparar varias proyectiles con una sola bala entre otras muchas cosas más como por ejemplo lo que más me llamó la atención es de que este tanque cuenta con camuflaje térmico y esto se refiere a más que nada como lo hacen las iguanas al momento de activar su sistema de defensa cambian de color conforme la superficie y el ambiente en el que están o sea de que si la iguana está parada en una superficie roja la iguana cambia a color rojo así mismo lo hace este nuevo tanque que no se me presiona aquí de que no ya valió los rusos nos van a conquistar no sé cuánto no se preocupen de que esta tecnología aún no se implementa al 100% en los tanques pero ya hay varios prototipos acerca de este nuevo tanque PL-01 y de hecho les iba a poner imágenes y videos acerca de estos nuevos prototipos del tanque PL-01 pero como saben youtube anda con unos rubros que en serio cualquier cosita que no les guste te desmonetizan el video te ponen restricción de edad incluso te lo bloquean te ponen un strike así que preferí ponerle solamente este trailer el cual es como un video así más family friendly el cual está abierto al público de hecho si lo pueden ahí ir a buscar en la descripción o ponerlo ahí en el buscador de youtube el nombre del tanque y les va a aparecer y ya si quieren ver imágenes y más información pues chequenle porque pues hay mucho sobre este nuevo tanque el cual a mi en lo particular me encantó así que los dejo con el final del trailer acerca de este nuevo tanque el cual es una belleza total que ya saben que todos los videos acerca de este tanque estarán aquí abajo en la descripción así que bueno y hasta aquí este episodio de los coches de GTA 5 9 en la vida real gente que ya sabes que si te ha gustado puedes regalarme tu pulgar arriba el cual no te cuesta absolutamente nada así que ya sabes dale like aquí llegar a la meta como dije al principio del video a la meta de 250 likes 250 me gusta así que comparte este video con todos tus amigos para que así lleguemos a esa grandiosa meta de likes y tampoco olvides de seguirme en mis redes sociales las cuales estarán aquí abajo en la descripción para que pases y las cheques los links directos y por supuesto también recuerden que estamos haciendo un sorteo de una gold de 12 meses aquí en el canal el cual tendrán el video del sorteo donde explico las bases para poder participar el cual es totalmente gratis también aquí estará ese video aquí en la descripción así que bueno gente también recuerden que todos los videos que usé para este video en los cuales obviamente son los videos de los coches de la vida real estarán aquí los links directos de los videos originales en la descripción así que ya saben no me queda más que decirles de que hasta aquí el video de hoy yo soy Guarres Barley hasta mañana chao ¡Gracias!